Y bueno pues, esto que dice para todos ustedes, para todos los enamorados, enviadores del norte. Y de sorpresa, de sorpresa verte, hoy quiero platicar contigo, y decirte, y decirte, lo que no he podido, que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor, que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Y de sorpresa, de sorpresa verte, porque quiero platicar contigo, y decirte, y decirte, lo que no he podido. Te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor. Te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor. Te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. Te extraño cada día más, y hoy quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre mi felicidad. amor. Amén. Nos vemos abiertos. Mena abierta.